bueno así quedó la obra terminada en casita verdad de sandra por ahí ahí estábamos enfocando verdad lo que se puso las láminas de colores que están arriba de ese techo temporalmente verdad porque la casita ya sólo le quitamos las que tenía y la volvimos a pensar con las mismas varas que ya estaban claro que si las otras que estaban allá encima son un poco más sencillas las colocamos en la parte superior de acá de un costado para que le sostenga verdad el viento y el agua que azota en el invierno bueno sandra que le puede decir a la amiga graciela arriola por esto que ella ha enviado para usted por la ayuda que ha hecho que dios le siga dando bendiciones usted tiene usted es una persona de un carisma le voy a decir bien este bonito es superior verdad como le dije la autoestima a pesar de las dificultades una mujer que siempre lucha por salir adelante y créanme que que con esa actitud que te tiene contagia a muchas personas y nos contagia a nosotros el grupo para poder seguir platicando les digo que cuando no encuentran personas así uno se siente pero súper alegre sí en mi punto de vista yo la admiro por como ella porque a pesar de que ella nos contó que le quitaron a dos niños de ella que no sabe dónde están y estar con esa preocupación de saber de los hijos de ella de no tener al esposo enfermo de tal vez a veces no tener para comer ella y el bebé de que no tienen agua de todas las dificultades que ella tiene a pesar de eso ella sonríe y tiene una actitud excelente una autoestima muy alta y la verdad admiro esto de ella porque en situación suya creo que hay muchas personas que lo que hacen es tirarse por completo y a veces a veces uno por una media cosa que le pasa ya dice no puedo y en realidad hay casos de personas que están peor que nosotros y puedan hacer las cosas y algo importante esto nos enseña a valorar lo poquito que uno tiene lo poquito que uno tiene porque yo conocí un ejemplo de una persona que está un medio lugar allí que pequeño y todo eso imagínense entonces debido a eso es de valorar lo poquito que uno tiene imagínense en el caso de ella verdad ella está con una alegría dice a ella me va a caer la casa encima póngase a pensar de esa manera imagínense y ahí cabe la palabra que dice que pues siempre aquí nosotros no tenemos que reír de la vida no la vida de nosotros me entiende y la admiro tremendo nuestra amiga pues la verdad para nosotros es un ejemplo claro que sí un ejemplo para nosotros y para toda la juventud oiga hay un hay una frase que dice no hay que decirle a dios que qué grande mi problema si no decir el problema que dios es grande porque si uno se enfoca en el problema decir esto me va a la perdición hasta aquí y no recordar que primero ante todo está dios creo de que pues primero es decir dios usted sabe cómo lleva mi vida usted sabe si me va a sacar de este y cómo lo va a hacer y hasta dónde me va a permitir estar en este sufrimiento porque si uno se pone a decir ya no puedo ya no quiero y el problema demasiado grande creo que no salimos de nada lleva el otro dicho también porque cada día va más sabias y ustedes saben de que dios es el que se encarga de todo y como dicen por ahí no somos dueños del mundo pero si somos hijos del dueño gracias de que ahí estamos siempre luchando cada día más para poder seguir en este camino donde estamos todos juntos y tenemos que tomarlo de la mano gracias a las personas que nos siguen apoyando para ayudar a estas familias créanme que eso es lo que a mí me motiva a seguir adelante encontrar verdad personas de que siempre ayudan a los demás y se siente uno pero súper feliz de ver los rostros de las personas cuando reciben las ayudas yo le doy gracias a dios trabajar con ustedes yo no valorar a muchas cosas creo que la mayoría tal vez este que tal vez cuando comenzó a trabajar aquí la vida les cambió por completo mi vida se lo digo yo mi vida ha cambiado por completo hoy veo las cosas de una forma diferente me entiende entonces por eso los amigos y eso oiga bien es el motor que hace que nosotros nos levantemos día a día para ver estos tremendos casos así de superación en serio karen no incluso amigos y me cambio la vida bastante yo creo que todos se han fijado que yo pero no decía así este cara tú me cambiaste la vida estoy señalando el grupo estoy señalando el grupo el grupo cambia la vida sí o no porque ustedes son mi familia y me gusta andar con ustedes y es lo que a mí y fíjese que pienso que creo que eso es lo que ha pasado creo que eso es lo que nos ha pasado a todos démosle la palabra a karen que todavía no ha terminado perdónen que lo dejan interrumpir no sé que es nadie que se puso comentar la ancolica yo sé que está sentimental ay perdóneme pues yo sé que está sentimental no también hay este muchas gracias al amigo el apoyo que nos brinda a todos y también le ha brindado a la amiga sandrita quien quería hablar ahí yo igual como dijo ahí estuardo dijo karen mi vida cambió totalmente en el canal pues creo de que si no había entrado aquí no sé que fuera de mi vida en este momento pues yo tenía pero yo era una persona que no me importaba lo que dijeran yo me da igual o sea era totalmente diferente y gracias a dios hoy ya pero vamos allá con don manuel estaba ahí queriendo hablar ya rato también que todos pues hemos visto a ella sonreir abajo de tantas cosas que pasan en la vida pero también decirle a ella que es muy bueno esa autoestima de ella porque hay personas que tienen quizás cosas más mejores y todavía todavía reniegan de la vida incluso ella ve cómo está cómo vive pero ella sonríe mejor a la vida porque claramente eso es lo más esencial que hay para poder evadir la tristeza evadir todos los problemas que a veces a uno lo agobian eso es el mamá ella pues es una muchacha que tiene ese autoestima bien alto y la felicito a ella pues por ese por ese gesto que ella tiene de que no 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 le dicen no a la a la tristeza así es que hay que seguir adelante espérame mincho vamos de ahí este juan levantó la mano por el día de hoy o no no vamos mincho entonces pues yo de igual manera pues veo la felicidad que se encuentra en el rostro de la amiga Sandra pues y y también fui a salida de que yo pues la vez pasada que ustedes la visitaron pues no estaba trabajando con ustedes pero si vi el vídeo donde ella muy contenta muy feliz lo recibió a ustedes y unas expresiones muy bonitas y que levanta ánimo y siempre la vengo a ver en persona y la veo lo mismo igual así es que yo la felicito amiga Sandra y que Diosito pues le dé la paciencia y la salud bien para que usted siga adelante oye yo me siento bien porque bueno mi techo aquí está gracias a Dios tiene lámina va gracias a Dios y a las personas que les toca el corazón va porque yo de primero yo no tenía lámina yo tenía adentro y afuera yo me acuerdo de eso yo lo que tenía era palma y borrada de nylon alrededor porque como no alcanzaba para lámina con lo que se gana aquí solo se alcanza para la comida vaya para necesidades para los frijoles ni siquiera para el pollo llegamos porque ya los pollos ariscos ya no se dejan agarrar porque ya los pollos ariscos ya no se dejan agarrar hay que estirarles el verde es que los pollos no son tontos te está viendo con actitud de ellos llevan su... llevan su... bueno entonces agradecemos allí verdad adiós a la amiga Graciela Arriola a Noemí quien fue a retirar ese dinero verdad y hizo la respectiva entrega a mi persona para que yo pudiese ir a comprar esa lámina y la pudiéramos colocar con este equipo que anda hoy que Dios la bendiga siempre agradezco a todos hoy también a todos porque todos somos un equipo y todos aportamos para poder ayudar a las personas así que muchas gracias familia muchas gracias allí a todas las personas que siempre están apoyándome así de que apoyándome a mi apoyando a Karen apoyando a todo el grupo verdad porque a todos nos apoyan para poder hacer las obras de caridad así de que muchas gracias no me resta más que darle las gracias y créanme que no hay palabras para agradecer lo que ustedes hacen por nosotros muchas gracias a Sandra por esa actitud por recibiendo en su humilde hogar esperamos algún día volver a venir acá ya escucharon ustedes las peticiones así de que primeramente Dios primeramente Dios oigan bien toque los corazones toque los corazones de esos amigos de esas familias y podamos venir a cumplir un sueño acá en este hogar bendiciones para todos que Diosito me los bendiga gracias nos vamos a ir despidiendo así es de que ha sido un placer estar aquí con Sandra y los muchachos se van a despedir ahí nos vamos a ir despidiendo de este humilde hogar y como les comentaba por ahí uno de tantos de cuales lo hemos visitado y hemos visto las necesidades y se le han traído por acá algunas cositas pero aún hace falta más así es de que somos el motorcito pero hace falta el combustible así es de que nosotros vamos al puente y ustedes son las personas que van a pasar gracias 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 mil gracias a todos que Dios me los bendiga ánimo a todos ánimo ánimo al cien como les dije somos una sola familia El Salvador Go bendiciones amigos nos veremos hasta la próxima gracias